hola bienvenidos aquí estamos en kingdom and castles que sepáis que big game se está regalando y jurás y que vuelve evolución que es el juego de dinosaurios y luego algo que está regalando metro retrus no sé qué lo tenéis en la descripción vale nosotros vamos a continuar aquí con nuestra maravillosa villa por cierto a ver cómo andamos aquí económicamente 42 monastros tenemos 132 camas cero desocupados eso quiere decir que según venga la gente van a estar ocupados y estábamos con la mina de hierro que por cierto nos iban a atacar y necesitamos construir muros iglesia iglesia ya tenemos iglesia o no 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 tenemos iglesia vale yo lo estaba reservando para algo para algo y no sé qué era vale la iglesia no vamos a construir porque de momento no nos interesa voy a construir en tal caso hay 132 camas no yo haría un muro nuestro reino ha sido incapaz de alterar ningún residente nuevo este año los adeanos son muy infelices hoy que ahora ahora la 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 espérate espérate quita esto quita esto tasa de impuestos ahora de guerra nos interesa un montón vale lo voy a colocar aquí al lado Espera, quiero ver que esté bien colocado Vale, ahí podemos hacer un camino Igual no nos interesa Vale Tenemos 156 camas 156 camas Nos han visitado y 5 encontraron un hogar satisfactorio 5, ojo Tenemos Tenemos la gente trabajando como loca Tenemos bastante piedra Madera me gustaría Si tuviera que hacer un muro Lo haría así Aunque como nos han atacado por aquí Yo lo que recomendaría sería quitar todo esto Incluso Si eso, colocar este centro De madera Este centro de leñador Demolerlo y construir otro aquí En medio Y esta zona reservarla para Para zonas de guerra Produce 2x1 Vale, produce 2 de carbón Sacrificando 1 de madera Vale Y aquí hacen una zona de cementerio Y aquí una zona de guerra O incluso por aquí Así que Vamos a ordenarles Talar esto Todo esto Y un poco de esto también Así Vale Vamos a meter velocidad En un año nos ataca el dragón En un año Leñadores Como vamos Yo creo que leñadores podemos demolerlo No lo necesitamos Necesitamos gente que se dedique a otra cosa En menos de 8 años Nos atacan Vale He eliminado el leñador Porque es que literalmente No lo necesitábamos Y fíjate tú Ahora Ahora van a recoger madera Pues de aquí Y voy a construir aquí Un pedazo de muro De la hostia Yo construí un buen muro Bloque de castillo También podemos construir En palizada Que no se me había ocurrido A ver Vamos a parar un momento esto Tenemos que pensar La piedra es bastante cara Pero tengo bastante piedra Tengo 120 O sea Construía piedra de forma Muros y torres Vale Yo ¿Qué es lo que haría? Construir un muro por aquí Un muro Por aquí Ahí va Bloque de castillo Si lo doy arrastrando Esto No Estos son Torres Como tal O Permite a los aldeanos Pasar Foso Foso no vamos a construir Cuartel Cuartel nos interesa Cuartel Nos interesa Y nos preocupa Vale Espérate Vamos a construir cuartel Vale Cuartel Luego Oh no El cuartel Bueno 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 El cuartel El cuartel Vale 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 Tenemos que ordenar Que quiten esto Que quiten este árbol Y este árbol O lo que sea que hay aquí Fuera Todo Quiero fuera Ya Esto Quiero 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 Que se pongan a atalar Todo esto Quiero construir el cuartel Construir una buena muralla Lisa Esto Que fuera Y ya verás tú Ya verás tú Aquí La que Montamos Eh Dragón Ataque del dragón Yo no puedo hacer nada ahí Vale Vale Tenemos ahora bien despejado esto Yo Colocaría El muro Más o menos En esta zona Si no coloco una empalizada Eh Yo no sé si la empalizada Se puede luego mejorar O si no Hago parte En muro A ver Voy a colocar Primero una torre aquí Porque la torre No Aquí no la quiero Espérate De Moler Quiero construirlo A ver Una Una torre Por ejemplo Aquí Otra torre Eh Vamos a ver Si Otra torre Por aquí Si 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 Por aquí No Más o menos Que siga esta línea Si por aquí Quiero una torre Ahí como hay una de estas Ahí nos va a tocar las narices Por eso voy a colocar Otra Ahí Vale Vale Esto como se ve así Y si ahora coloco Por ejemplo Esto Exacto Vale Por aquí tendrían que pasar Los aldeanos Muro Construye y apílalo Para formar muros Apílalo Me imagino que es juntar Entonces Si yo hago de aquí a aquí Se supone que todo sería muro Se supone Eh No me llega No me llega No me llega Vale Vale Pues Lo vamos a hacer Vale No pasa nada Vamos a hacer Empalizadas Mezcladas Con torres Eh Torres de Muro de piedra Vale Y ahora vamos a darle Buena velocidad Que espabile El rao nos ha atacado Y aquí ha muerto alguien Reconstruir Vamos a darle a reconstruir Como andamos 151 camas Si tenemos Vale Vamos a bajar los impuestos Porque oro No estamos gastando Ahora ya puedo construir El cuartel El cuartel El cuartel lo quiero construir Vamos a ver El cuartel ¿Dónde estaba? Si Pero aquí tenía que estar El cuartel Ah ya no puedo Necesito piedra Vale No pasa nada No pasa nada Me encanta este juego Está súper bien hecho Aquí el camino Podría Aquí hay una rápida Que alguien se encargue De esto Por favor Trabajador Necesito un trabajador No hay trabajadores Abrir Voy a abrirlo Ahora Tenemos infelicidad A ver Infelicidad media por hogar Si no bajo otra vez Los impuestos Porque tengo 100 100 de oro Y la verdad es que me da igual Ahora mismo el oro Vamos a ir poquito a poco Al cuartel Escuela de arqueros Igual me interesa más La escuela de arqueros Wow Aquí encaja perfectamente A ver Espérate Ha sobrado espacio por detrás Vale Voy a necesitar Más sitio de almacenamiento No De momento no Ha llegado un barco Ahora iremos a ver el barco Quiero construir unos caminos Porque no me gusta Porque esto se encendía No entiendo A ver Ahora con la nieve De verdad que justo No se ve bien esto Vale Voy a colocar aquí Y Colocaría otro por aquí Sí Voy a colocar otro por aquí Vale Quiero ver el barco Quiero parar un momento esto Es que aquí tenemos que hacer las cosas Ah Si ha ido el barco ¿Qué me dices? Joder Vaya No me ha dado tiempo Aquí están recogiendo Recogiendo la madera 144 Dos desocupados Tenemos dos desocupados Vale Cámara de guerra Trabajadores 5 Entrenamiento de escuadrones De arqueros Esto es lo que quiero yo 51 ¿Y qué es eso que pide ahí? 17 de algo No sé qué es eso Ah Por cierto Ah Hierro 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 Ojito Ojito Vamos con las minas 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 Yo lo que quiero es minas Ahora mismo Cantera ¿Dónde construyo aquí yo La cantera? Espera Voy a hacerla rotar O algo No me deja rotarla No Ahí ya hay una apuesta A ver Aquí Creo que no me quedaría otra Que colocarlo por aquí Vale Pues entonces vamos a Talar Todo esto de aquí Así Vamos a darle En 5 años nos atacan No tengo No tengo arqueros O sea necesito hierro Vale No hay para Pues cerramos Cerrado Cerrado Ya está Mi señor No hay dinero Para pagar los trabajadores Hoy Se han fundido el dinero Los bomberos La cosa se complica Vale Vale No se han despejado aquí la zona Fantástico Fantástico A ver Cantera 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 De la roca útil Espera Te voy a parar un momento esto Porque yo no sé si es que hay que colocar Alguna cantera especial Para el hierro Cantera Leñador Almacén pequeño Almacén Mina de hierro Joder De verdad Ala Mina de hierro Oye por cierto Yo creo que aquí Saltaría Ah no puedo colocar nada Vale Esto si que habría que Enmurallarlo Por si Acaso Creo yo No sé si Del mar Hace falta Que es esto Wow Wow Ataca a los enemigos Dentro de su alcance No sé que es Pero me mola un montón Plataforma Permite construir en el agua Bueno Bueno Que muralla Se puede hacer aquí Esto cuanto cuesta 20 de oro No y vamos a tener que Si Vale pues necesitamos el oro Necesitamos Eh Eh Fuera La población La población Que es esto Gente que está trabajando Wow Ha pilado ahí un montón De recursos No necesito tantas Carboneras Se me está acumulando El carbón Fíjate Que tengo ahí acumulado Carbón Voy a demoler uno Voy a dejar dos puestos Y ya está Eh Tengo nueve Desocupados Eh Nueve desocupados Y aquí están trabajando En la mina Quiero colocar otra mina Pero me parece Que no voy a poder De todos modos Voy a necesitar Más almacenes Y Yo voy a pensar Colocarlos aquí Tampoco quedan tan mal Aquí y aquí Y ahora Un caminito Así Oh perfecto Y aquí el espacio Que dejé Oh perfecto Perfecto 200 Tenemos 200 De madera Eh Me gustaría Construir más torres De defensa Más torres Porque vamos a necesitarlas Puedo construir Otra mina de hierro Me vendría genial Otra mina de hierro Por aquí no puedo construir No sé si es porque Sobra este camino Voy a demolerlo A ver si es que es eso Si es eso Cuanto hierro tengo Cero Esta roca de aquí No la puedo quitar Pero más adelante Si Vale Pues ya tengo Otro sitio Donde almacenar recursos Eh Luego Los graneros estos Se están utilizando Para almacenar Cero almacenamiento Cero Y esto Porque no se almacena ninguno El grano Se mantiene seco Ah Esto es para Para estos de aquí Vale 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 Lo que pasa es que me imagino Que lo consumirán todo Quiero seguir construyendo Esto Torre de arqueros Una ballista Buah Quiero construir La puerta La puerta Ahí No La quiero construir aquí Ahí 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 no se puede Que me dices Vale Pues en ese caso Quiero construir aquí En ese caso Lo quiero construir ahí Y yo no sé Si Ya no puedo Ya no me da El oro para más No pasa nada Nos estamos fortaleciendo Hemos construido ahí Una mina Tenemos cero desocupados 156 Camas Y tenemos 151 Personas Eh Madera Tenemos poca Puedo mejorar Esto No lo puedo mejorar Eh Vale Lo siguiente Quiero Sería construir Por aquí Un muro Para eso Necesito que se tale Todo esto De aquí Así Estaría perfecto Y puedo construir Puedo construir El muro En esta fiera Así Lo dejaría así Esto lo dejaría abierto Porque no pasaría No pasaría nada Vale Eh Esto Necesito Sin personal Para entrenar Nuevos soldados Tengo que construir Pozos No Pozos aquí Les llega de momento A ver Que nos dicen aquí Los consejeros Algunas Se podrían Al final Mejora los caminos De los herederos Que podrían ayudar Mi señor Los aldeanos Están deprimidos Deberías asegurar Asegurarnos De que al menos Estén alimentados Vale De que al menos Estén alimentados Como van de comida De comida No les falta El agua No les falta Que quieren aquí Que es esto El ruido De la cantera No les gusta El ruido De la cantera Vaya hombre Vale Aquí hay felicidad Tope Tope Que es esto Los habitantes No les gusta El ruido De la cantera Bueno Hombre Uff Pues 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 No sé Que vamos A poder hacer Entrenar Escuadrón De arqueros No tengo hierro Es verdad El hierro este Construir una herrería Vale 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 Vamos a construir Una herrería Necesitamos herrero Yo no sé Si esto Lo tengo construido El herrero Por aquí Que es esto Esto de aquí Taberna Taberna No 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 Lo del herrero No lo tengo Consume siete de oro Produce cuatro felicidad Y consume siete felicidad No Consume Vale mira Ocupa todo el rango de felicidad No tendría que tener mucho problema Vale Tenemos Esto para construir El muro Y estamos llegando Al límite De población Voy a construir El muro Hasta aquí Al fondo Incluso esto Aquí lo podría Entalar Por seguridad Todo esto Fuera Y ahora Otra ballista Puedo colocar Puedo colocar Otra ballista Estas torres De aquí Las voy a quitar Entonces Pero Me pueden atacar Del bosque También Voy a colocar Yo no sé Si me pueden desembarcar Si no voy a colocar Torres con ballistas ¿Puedo colocar otra más? No No puedo colocar otra más ¿Verdad? No Es mucho coste Vale Igualmente Tengo piedra Así que Por aquí Así 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 Voy a hacer Primero Un muro De empalizada Y por aquí Podría hacer una puerta Al lado de esto A ver Espérate Vamos a girar Un momento Vale Justo ahí Vamos a hacer Una puerta Así De momento Yo creo Vale Así de momento Luego Quiero colocar Una puerta De piedra Aquí está bien colocada Si está bien colocada Vale Y vamos a aprovechar Vamos a colocar De paso Unos caminos Sí Perfecto Vale Yo creo que así Está perfecto En nueve años Nos ataca El dragón Nosotros Vamos construyendo Ballistas De momento No puedo hacer esto No tiene Vale Tendría que mejorar La carretera Me gustaría Que saliera Esto de ¿Cuánto cuesta Esta carretera? Dinero Cuesta dinero ¿Qué me dices? Hombre Cero desocupados Vale Tenemos que encargarnos De construir más casas Tenemos que buscar un sitio Taberna Mansión Cabaña El oro No es algo Que sobre Entonces A ver Casas Yo las colocaría Vamos a ver Aquí no me parece mal Toda esta zona Y detrás cultivos En caso de que se necesiten Una Dos Tres Y ya está Porque cuesta Madera Y piedra Esas son las mejores Las mansiones Ya cuestan oro No nos conviene Gastar el oro En En eso Luego A ver Para las ballistas Que necesitamos Madera otra vez Jube Vale Vale Voy a construir Si acaso Aquí hay una torre Vale De piedra Necesito que se encargan De talar eso Vamos a meter Velocidad Perfecto Ya han construido ahí La ballista Me gustaría construir otra La madera Según se va produciendo Se consume A ver Ha llegado Un barco mercante Cantidad para comprar Hombre Ahora precisamente No tengo para Vender Vender 10 38 Como vendo aquí Creo que igual Tengo que llevar Las cosas al puerto Y está cerrado Actualmente Deseado 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 El oro No Pincha en este recurso Para transportarlo Únicamente por barco Ningún trabajador Cogerá la cantidad No Cerrado No Abierto Si lo cierro Lo acabo de cerrar Que se ve Que no hace otra cosa Cuente Tengo que reducir Los impuestos ¿Hasta dónde cubre esto? Cubre hasta aquí Vale Por aquí Si quiero expandir Tengo que hacer Ballista Ya puedo Otra ballista No Es que toca aquí Armarse Voy a demoler uno Porque ocupa Tres trabajadores Quieren 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 una iglesia O biblioteca Las tabernas Están abarrotadas Ah Tengo que construir Más tabernas Vale Hombre Vale Vale Eso se dice Si tengo que construir Una taberna más La construyo Por aquí Mismamente Al lado del cementerio Hay una taberna Otra taberna Podría ir aquí Y luego Una iglesia La iglesia ya Es más cara O la biblioteca También es más cara Consejeros Vale Mi señor No somos capaces De mejorar Las condiciones De vida De nadie Querrá Venir Asegurarse De que tengan Alimento suficiente Vale Eso estoy haciendo Fortificarme Lo va a ser Que ahora necesito Madera 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 Necesito ¿Cuánto personal De escupado hay? Cero Vale Voy a talar Esto de aquí Ahora Y Yo El resto De los bosques No lo quitaría Porque Podría construir Aquí Un centro de añadero Yo creo Que lo tenemos Bien defendido Esos son Arqueros 22 años Una vez Vio Un hada Y a ver Este otro Se pregunta Si los fantasmas Son reales Vale Espera ¿Puedo ver Exactamente Los muñequitos Que hay En la torre Que nivel de detalle Por favor Vale Vamos a meter Velocidad Un aldeano A ver Nuestros aldeanos Se desesperan Dejaron el pueblo Uuuu Mal asunto Tengo que Sabes que Voy a cerrar Salón de tesoros No Pero esto de aquí Al lado Que es Cuerpo de bomberos Cerrado Ala Bajamos Bajamos Los impuestos Hemos cerrado Ciertas Cosas Que no No usamos Y ya está En fin Si no se puede No se puede Oye Va a subir Va a subir La felicidad Va a subir La felicidad Y así Y necesito La herrería Necesito La Herrería Mira Este cuadrado De aquí Si no lo coloco Por fuera Pero el problema Es que me lo pueden Quemar Prefiero tener Aquí un rincón De bosque El problema Es que ahí Están los lobos Muy lejos Vale Invasión Vikinga Ala Por donde vienen Por donde vienen Y nos hemos fortificado Como hemos podido Espero que no ataquen Por donde más débil estamos Incluso se podrían colar Por aquí 17 de oro Necesitamos No está subiendo Está bajando Voy a cerrar Más cosas Complemento Cuesta de 50 Para comenzar Todas las fuerzas Militares Influyen doble de daño No sé qué voy a hacer ¿Qué es esto? Clínica Cerramos 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 La clínica Es que no podemos Mantener tanto Coste 6 años Ataque al dragón Invasión Vikinga En 4 turnos Mira Mira Se forma Aquí el muro Mira Mira Dónde está Van a dar Toda la vuelta Si Van a dar Toda la vuelta Adiós Pues me pueden Atacar por aquí Me cago en la leche Ahí no puedo Me cago en la leche Y Ah Puedo Construir encima Eso es muy cómodo Eso significa Que no me van a atacar aquí Que es donde yo me he estado preparando Que me pueden atacar por aquí Fua Eso me va a dar Bastante El oro Lo llevamos controlando Entrenar Escuadernos de arqueros Necesito la herrería Herreros 75 de oro Nada Tenemos que Tenemos que Esperar ¿Qué es esto aquí? Esto debe ser Hierro Sin procesar Ya podemos Espavelar Vale Ya tengo ahí una torre Oh 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 Ahí está Vale 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 Estos van a tardar en venir Van a tardar en venir Llevamos 18 de oro Yo no sé si Oh Nos atacan aquí frontalmente Mira 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 Gracias a los arqueros A las ballistas Vale Quiero parar un momento esto Quiero construir Quiero que esto sea A ver Ahí Y luego quiero Hala Lo he colocado bien ¿Verdad? Sí Ya pueden espabilar ahí Y aquí ¿Y aquí qué pasa? ¿Cómo que no hay dinero? O sea Esto también gasta Los salarios por año Vale Tenemos que estar controlando esto Mucho Máximo ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Se pueden colar por aquí? ¿Se pueden colar por ahí? ¿En serio me estás diciendo eso? Vale Aquí hay que hacer varios cambios Yo no sabía que las ballistas requerrían de Vale Pero aquí no nos van a atacar Cerrado Arqueros Cerrado Y ¡Ey! Abierto Abierto Aquí vienen Pues sí que al final no se atacan por aquí solo ¿Eh? Yo que tomé ahí precaución Vale Lo que sí que me he fijado es que tenemos que construir ahí algo Lo que pasa es que quiero ahorrar para el Este chisme de aquí ¡Buah! Vale, pues voy a cerrar aquí Acaba en tres turnos la invasión vikinga Pero no nos va a venir nadie más Pero no nos va a venir nadie más ¿No? Hemos aguantado aquí como campeones Necesito oro Necesito oro Yo tengo un gran problema con el oro Voy a hacer así un momento ¿Recaudaría rápido o no? ¿Vale la pena poner esto un poco 30% y luego reducirlo? No lo sé A ver A ver, a ver, a ver, a ver Estamos Vale Y ahora vamos a dejar que suba La felicidad Siguiente ataque al dragón en cinco años Vale A ver Nosotros vamos a aprovechar Ahora tenemos Dinero Todavía no es suficiente Ojo Leñador No tengo para construir leñador Necesito madera Vale A talar esto Si tanta madera gastamos Vale A talar todo eso De momento con el alimento que tenemos Sostenemos a la población Volvemos a subir a 30 Para acordar ahí una buena cantidad de oro 50 51 Vale Hemos llegado a las 100 monedas Bajamos Bien Nosotros queremos construir el herrero Vamos a parar un momento Antes de que ¡Epa! Si, ya lo hemos parado Herrería Usa carbón y hierro Y transforma herramientas en armas Tengo que hacer más caminos Quiero Vamos a hacer más caminos Por ejemplo Esta zona de aquí Está muy bien como está Pero yo quiero cerrarla así Luego Creo que aquí voy a añadir este camino Coste 13 Pues se construye ¿Qué narices? Y ahora quiero Guerrería Aquí Aquí Exacto Y aquí voy a añadir construcciones Lo siguiente sería por aquí Bueno Ahí está el bañil Ya lo tenemos Yo es que este me suena de tenerlo Me suena muchísimo tenerlo Una plataforma la necesitaría aquí Porque claro Yo no sabía No podemos construir Por una estructura Ya existente Ah, porque es esta Constructores ¿Veis? Vale Lo siguiente Estos Fuera Cerrado Arqueros Cerrado Cerrado Como se colocan instantáneamente Vamos a Cerrar Cerrar todo Y conseguimos Y ahora podemos recaudar más Más dinero ¿Cuál es el riesgo aquí? Aquí el riesgo es bajo todavía El tema de lo del agua ¿Pasa aquí algo? No Se han puesto a construir como locos ¿Verdad? Perfecto Aquí colocan suelo Podemos subir A máximo otra vez La tasa de impuesto Vamos a pasar un poco rápido Tengo mucha piedra Tengo mucha piedra Tengo mucha piedra 55 De felicidad 57 Bueno Digo 50 De felicidad Vale Aquí ya empiezan A estar enfadados Vamos a dejarlo en 10 Pagando impuestos ¿Qué es esto? Esto es pescado Y esto es carne Tenemos que buscar Tenemos que buscar Producir algún otro tipo de alimento Molino de viento Increíble La productividad De las granjas Allentes A los huertos Y árboles frutales Oh mira No lo sabía Lo voy a colocar por aquí Yo no sabía esto Vaya hombre Pesquero Envía un barco de pesca A pescar cerca Ten cuidado De no colocar Demasiados pesqueros En un área Y provocar sobrepesca Vale Pues puedo colocar Barco pesquero Lo que pasa Que no sé dónde Debe estar cerca De bancos pesqueros Claro Aquí no hay No hay de eso No hay de eso Porquero Cría cerdos Y sacrifiquelos Para la carne Esto A ver ¿Dónde hacemos esto? Yo diría que por aquí ¿No? Vamos a ir Porquero Y por aquí otro Porquero Diría yo Aunque ya dije Que era para cosas Importantes Pero bueno Vamos a tener Dos porqueros Para tener Carne Y pequeño mercado ¿Eh? Y los trabajadores Del mercado Cargan comida Carbón extra Para facilitar El acceso Vale A las cabezas De familia Bueno De momento Así Tres años Para el siguiente Ataque del dragón Algo que me gustaría Gastar Un buen material Sería Ahí Ah ya no tengo Madera No Si tengo Porque este muro Se va a quedar Incluso como Como Una zona centro Así de la ciudad Sabéis Tenemos cero gente Ocupada 85 de oro Vale Vale Otra cosa que me acabo De fijar Que no me he dado cuenta Es que aquí necesito Una torre Vale Tasa de impuestos Bueno De momento Estamos recolectando Bastante Oro Dos años Para el siguiente Ataque al dragón Ojo Ojo al dato Dos años Esta gente Cobraba En un año Por cierto Estamos usando esto Como un sitio Para acumular No Aquí Han dejado Algunos recursos Algo de piedra A ver Vamos cambiando El muro Poco a poco Vamos por el año 44 La herrería Ya se ha construido Si Magnífico Tools Vale Como vamos De carbón El carbón Ha descendido Necesitamos construir Carbón Necesitamos Carbón Yo no sé Si aquí hay alguien Quejándose por el carbón Nadie se queja por el carbón Vale Voy a construir el carbón Carbonera 15 de madera Requiere el leñador Leñador Yo sé con dónde construir Sería en esta zona De aquí Vamos a Vamos a tratar Todo esto de aquí Cuando queda un año Mando a la gente Ir a las ballestas Vale Ha muerto Uno Asesinado Por los Ahora como no tenemos gasto Y dentro de poco Vamos a tener arqueros Eso nos va a facilitar Bastante la cosa Leñador Leñador Quiero un leñador aquí Quiero un leñador aquí Dos años Ojo eh Dos años Tenemos Tengo cuartel No No tengo cuartel Tengo Escuela de arqueros Pero Eso me da igual Ahora mismo Voy a colocar aquí Esto porque me falta Voy a colocar aquí Al menos en las esquinas Para tenerlas bien aseguradas Y luego como veo que me ataca mucho por aquí Es verdad que consumen oro Consumen oro Ojo 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 que consumen oro Tampoco es construir aquí Un año Un año Ojo Abrimos 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 Esto se está construyendo Esto también lo vamos a abrir Vale Tenemos buenas defensas Creo que ha abierto esto sin querer No Esto no lo ha abierto Esto de aquí quiero abrir yo Creo que ha abierto otra cosa Abrir Esto es lo que quiero yo Cerrar Fuera Y aquí no nos vendría más Una plataforma Como la de antes Por si Se quieren colar Y ahora no puedo construirlo Vale Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nada Hasta luego